qué tal amigos bateristas de guatebuena los saluda pablo izquierdo desde miami la capital de los mayas y para complacer la petición de algunos bateristas les comparto este vídeo con algunas técnicas en el canal de los mayas y en el canal de los mayas y en el canal de los mayas y gracias